Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos está acompañando la diputada nacional Josefina Mendoza y la candidata Viviana Diroli. Estamos acá porque nos vino a visitar porque estuvimos hablando un poco de la agenda joven, la agenda ambiental, políticas que tengan sustentabilidad a lo largo del tiempo y que cambien la vida de la gente, efectivamente, efectivamente, porque la situación mundial está cambiando y los recursos son limitados y no podemos seguir dañando nuestro planeta. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primero obviamente agradecer por la invitación, para mí es un placer estar acompañando a los candidatos locales acá en Salto porque fundamentalmente para consolidar también lo que fue el triunfo del 12 de septiembre y acompañando también a Viviana como candidata en la sección y la verdad es que la agenda que vamos a tener hoy durante el día y que empezó con una recorrida por la planta de tratamiento de residuos de acá de Salto es muy nutrida, pero además lo que tratamos de conversar también o de llevar a la conversación pública cuando hablamos de agenda joven, de agenda que se relaciona también con la realidad socioambiental y con la necesidad de elaborar políticas públicas que tengan que ver también con la realidad y las necesidades de la gente y eso es un poco lo que estamos llevando adelante, ¿no? De hecho la recorrida que empezó recién en la planta nos demostró, bueno, primero obviamente le agradecemos a Omar que nos estuvo acompañando, que trabaja ahí en la planta y también nos dejó el compromiso y la responsabilidad obviamente desde lo que se puede hacer desde nuestro lugar pero también la necesidad de reclamar por mayor cantidad de políticas públicas que tiendan a hacer que la planta cumpla la función que debería estar cumpliendo, ¿no? En cuanto al reciclado y a la separación también en origen que es importante y que es parte de la agenda que llevamos adelante también en el Congreso. ¿Desde su punto de vista en qué situación estaría la planta de Salto? Bueno, la imagen que nos dejó, tengo entendido que a todos, pero yo lo que creo es que hay muchísimo para trabajar todavía. Es una planta que evidentemente no se da abasto con la basura que se genera y por ende hay una gran parte del terreno donde está ubicada la planta que es algo así como un basural a cielo abierto. Entonces creo que además de todo el esfuerzo y el trabajo que se pone, seguramente desde los trabajadores de la cooperativa y el esfuerzo que se hará probablemente también desde el municipio, creo que falta muchísimo, que se podría hacer mucho más y que incluso podría dejar muchos más resultados también desde lo económico porque se pierde mucho que se podría reciclar. ¿Se puede solucionar a corto plazo el hecho de que sea cielo abierto? No sé si a corto plazo, creo que sí se necesita de inversión y se necesita de voluntad también para hacerlo, ¿no? Voluntad política, recursos, pero fundamentalmente eso, voluntad y ganas de que eso no pase porque aparte hay una ley que ampara y que enmarca para que se erradiquen los basurales a cielo abierto. Por lo tanto, esto sería como volver o dar pasos atrás que yo creo que no ha sido el objetivo al momento que se creó la planta. Viviana, ayer cerro. Bueno, ¿qué nos podés decir? Ayer cerro y nos quedamos con muy lindas sensaciones, contentos y entusiasmados con un proyecto y con la idea de darle musculatura y fuerza al partido radical dentro de una coalición, una coalición diversa y plural que respete identidades, que piense y proyecte un país hacia el futuro, un país hacia el desarrollo. Solo se puede hacer con políticas públicas sostenidas en el tiempo, pero también con pluralidad y con respeto a la diversidad para que en forma conjunta podamos pensar hacia adelante y que ese proyecto de desarrollo nos permita también definir cuáles son las políticas de corto plazo, cuáles son las medidas de corto plazo. Pero las medidas cortoplacitas que a veces se tienen que tomar deben estar orientadas con una estrategia de desarrollo de nuestro país.